No, si, son cosas de fútbol y lo más... ¡Está luego, está luego! Lo que más me sorprende es que con los chavales y con los entrenadores no hemos tenido ningún problema y eso que hemos jugado tres veces y yo creo que es fruto de los nervios y demás no hay que darle demasiada importancia porque la gente podía haber hecho lo que quiso y sin embargo se portaron bien es más bulto que realmente lo que pasó no le demos más importancia, es un partido de fútbol y lo que hay que hacer es intentar entre todos que los partidos de fútbol no se hagan de un partido de fútbol parecía que su equipo entre menos jugadores se quedaba era más letal en ataque entonces los últimos goles en inferioridad, claro yo sinceramente no lo vi porque estaba expulsado y yo lo único que quería era que no expulsara más gente que no haya problemas entre los chicos, ya te puedo repetir estuvimos conviviendo en Lepe con Alexi y con toda la gente y no tuvimos ni un solo problema y yo lo que quería era que no haya problemas y a mí me expulsan por entrar a tratar de separar a la gente para que no se pegue pero bueno, son cosas de fútbol y lo único que quiero felicitar fue un rival increíble tanto en Copa de Campeones como en Copa del Rey y bueno, hoy la suerte nos sonrió a nosotros, otro día tendrá que sonreír a ellos ¿están ustedes para valorarlo? no, están ustedes para valorarlo yo a mí me pareció que no pito como tenía que pitar no fue muy justo ni en tarjeta ni en jugada pero bueno, eso son la gente que está con los colegiados sabe y yo transmití al club atlético de Madrid lo que nos pasó con el árbitro dentro del campo de fútbol que el Atlético de Madrid tome la medida que tenía que tomar yo no soy nada creo que la gente lo vio le diremos el partido para que lo vean y todos se darán cuenta a mí me pareció realmente vergonzoso te van a pedir responsabilidades no, no, le dije al Atlético de Madrid lo que nos pasó a nosotros con el árbitro que quede muy claro nosotros fue lo del árbitro que fue tremendo después con la gente, con los jugadores de Las Palmas, con los chavales chavales que no tuve yo entrenando conmigo en Atlético de Madrid nosotros perdemos 4 jugadores claves para este equipo como son Manquillo, Oliver, Dani Márquez y Tomas que se fueron entre el primer equipo y la selección española y bueno, perder esos 4 jugadores para nosotros son muy importantes pero la gente que estuvo se dejó la vida y creo que es más corturaje que posible en el final del partido hemos pasado, vamos ¿Dio perigar la victoria con el 3-0? por supuesto con el 3-0 yo creía que el partido se nos iba y por eso resalto solamente la actitud de los chicos de ir a buscar el resultado en todo momento nada más, no puedo decir otra cosa no puedo decir otra cosa no puedo decir otra cosa gracias